RRRRRRARARARARARASA RAZA La estatua de mi papá Jajajajaja APOTO F*** Padre, ¿Por qué me has abandonado? Es porque maldigo mucho Aún cuando rezo ¡Amén, hijo de p***a margado! Mientras tanto, en las clases en línea El profe joven Dígale a su hermanita que deje de asomarse Yo viviendo solo Jajajaja La espuma que quiero ver La espuma que veo Y en otra noticia 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 bien noticias ¿Dónde está mi dedo? Prevención del... Decir échale ganas No funciona ¿Qué? ¿Cómo que no? Tamar hermano Le pedí mi polera a mi flaca que le presté ayer en el parque Y me devolvió una polera que no era mía weón La mía era una negra Y me dio una de rayas blancas Todas son iguales ¿Una de rayas blancas y azules? Sí, es mía ¿Qué? 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 ¿Qué car... ¡Ludaviquito! ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Quiero ver sus fondos de pantalla Y espero que sean lindos ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo pudiste? ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡No, no, no! ¡Ay, caray! ¡Directo al corazón! ¡Ala, no, no! ¡Ala! ¡Hay que besarnos! ¿Qué? En 2017 En California Un perro llamado Odín Se rehusó a abandonar a su rebaño de cabras Durante un incendio ¿Es una broma? ¿Estás en mente? Días más tarde Los dueños regresaron Y descubrieron que Odín Mantuvo a salvo a todas las cabras ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Augen! ¡Escuidas! Cuando intentas olvidar a tu ex Lamos de nadie, ¿entienden? No te quiero ver a ti No te quiero ver a ti Contigo no tengo opción ¡Como pudiste sucio! ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Te tengo un regalo! ¡Momento! Esto tiene tintes románticos Para el resto de tu vida ¡Te amo! ¡Qué lindo! ¡Ay, si es romántico el asunto! Prueba inmunológica de embarazo Resultado positivo ¡Ah! Me siento halagado Tal vez un poco curioso Pero la respuesta es no ¡Hoy! ¡What the f***! ¡Qué culero estabas! Gracias, pubertad Es de hoy ¡Hala! No sean así, pero no sean así De todos modos no quería dormir esta noche Como naces en Latinoamérica ¡Qué horrible es llegar al estacionamiento Y no saber cuál es tuyo! ¡Uy! ¿Ahora qué hago? ¡Uy! Y en otra noticia noticiosa Para decir a la gente bien noticiosa Pero noticia 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 Bien noticiosas Enviaron a cuenta equivocada El dinero de la vacuna ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cara! ¡Ay, qué ligante! ¡Kil! ¿Qué? ¡Aguanta! ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasaba aquí? La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Ese señor Fry debe tener una mente genial ¿Sabías que? En 2015 La policía holandesa Capturó a un grupo de personas Que cultivaban... Debido a que su casa Era la única en la que el techo No tenía ni... ¡Ja, ja, 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 ja! Baja un dedo edición pendejos ¿Estás pendejo? Vamos a averiguarlo Baja un dedo... Pero... Yo... Soy tu verdadero amor Y cuando te necesité ¿Dónde estabas? Detenido con la policía ¡Ja, ja, 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 ja! Vas caminando con tu novia Y estos cinco Y respetan a tu novia ¿Qué harías? ¿Cómo te atreves? ¡Ja, ja, 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 ja! Ala, ala, todo no Ala, azul, azul Alejandro Yo me entrego No barrio Santa Inés Así falo Al fin Pude dejar a la tóxica Ahora sí Voy a ser feliz La tóxica ¿Y quién lo decidió? Soy el único Que decide Y en otras noticias 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 Bien noticiasas Mi nombre es Marta Durán Yo me quiero coger Yo me quiero quejar De los Golosa Una popular influencer Resulta ser un hombre De 50 años Que usaba filtro Para parecer mujer ¡Ah! ¡Es un tío! ¡Era 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 un tío disfrazado! Bueno, 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 bueno Lo que acabo de ver ¿Cómo tener novia Después de los 21? Aprende a ser padrastro ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, quizás es porque eres feo Ratas en otros países Ratas en Latinoamérica Oye Oye, vamos a te cuchira Te cuchira Te cuchira Te cuchira Y tus amigos son serios Yo, le hago un patal A mi oponente Mi instructor de karate ¡Ja, ja, ja, ja! Estás enfermo, Bruce Wayne Malina Chris Hola Hago amarres de amor Amarre de matrimonio Amarre sexual Amarre del mismo sexo Uy, no, no Eso es brujería, chicos Brujería, ¿no? José Capos Tengo un amigo que es muy pedor ¿No? Le podrá amarrar el fundí ¡Ja, ja, ja! ¡Rayos! Mi mamá Hijo ¿Por qué ya no quieres volver a ver Los peces del acuario? Los peces del acuario Mamá huevo Digo ¡Blu, blu, blu, blu! Y en otra noticia Noticia, 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 noticia Bien noticiasas What the fuck? Mujer pidió nachos En Taco Bell Y como no tenía Los denunció a la policía ¿A qué? Pero ¿Pero qué chingados Es esa mamada? Bueno, gente Ni modo Se me acabó el papel de valle ¡Hala, qué humilde! ¡Qué agradable sujeto! En Colombia Te ves guapo hijo En México Te ves guapo hijo En España Te ves guapo hijo En mi patria Ahora sí pareces que ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, porquería! ¿Por qué? ¿Porquería yo? ¡Uy! Te hagan eso ¡Po*** ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Suscríbete!